Ejército TV, todo por la patria. Es importante que haya presencia del ejército, ya la población, todos vivamos tranquilos, no tengamos ese sentido o ese pensamiento de que vamos a salir y en el camino nos van a salir la gente. Es importante que estén en las comunidades o en las partes rurales, porque allí es donde la gente perece más a veces, porque a veces quedamos solos, sin amparo de nadie, entonces nosotros sí lo merecemos, que esté el ejército. El ejército es lo más importante, porque él cuida de la población, cuida de la producción, tener cuidado de los productores para que haya libertad para producir. Está muy bien, porque así nosotros lo sentimos muy contentos al ver que el ejército anda cerca de las comunidades, de verdad los cuida, tanto al productor como nosotros, nosotros los capesinos y nuestras mujeres también. Ejército TV, todo por la patria.